Este es el Cori Viri, no lo voy a repetir Viri Eh, este lo aprendí Viri No lo vuelvo a repetir Viri Este es el Cori Viri, no lo voy a repetir Viri Eh, este lo aprendí Viri Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí No hay policía que me saque de aquí Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí No hay policía que me saque de aquí Los blanquitos con la paribiri En este coro vengo haciendo el negro yigiri Los que se llenan de odio con todito dividir Un idioma que no existe pero lo inventiviri La sonar o la maraca soy el flaco de la paca Pa' en el que entreo pa' calabamaca Tu mujer se abre como cacata Sabe que yo soy la taza también Que la que me yo la voy a matar Porque tu idioma que yo tengo No se aprende en la universiti Si sos pa' gente loca que tenga creativity Tú quieres ver hasta donde llega mi ability Pa' atrás, pa' atrás, pa'lante Alec y un fatality La canalla, no se calla Llego, boto fuego y todos dicen falla Party, playa, por mi talla Ahora tengo lío pa' que se vaya Este es el coribiri No lo voy a repetir, viri Ey, te lo aprendí, viri No lo vuelvo a repetir, viri Este es el coribiri No lo voy a repetir, viri Ey, te lo aprendí, viri Ey, te lo aprendí, viri No lo vuelvo a repetir, viri Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí Me pongo medio loco, roo libre No hay policía que me saque de aquí Ey, que este parista lo que viene Cuando yo bebo me pongo que no sé de mí Me pongo medio loco, roo libre No hay policía que me saque de aquí Ey, que este parista lo que viene No me des consejo, yo no voy a recibirlo Aunque yo tengo un humo que mañana cumple años Este es el coribiri No lo voy a repetir, viri Ey, te lo aprendí, viri No lo vuelvo a repetir, viri Este es el coribiri No lo voy a repetir, viri Ey, te lo aprendí, viri No lo vuelvo a repetir, viri Ey, vamos por ello Que son pocos y cobardes Moza la para, pueto Y lo blanquito Tamos activo 24-7 La para de este lado Yo te he desacatado Digo no Te he desacatibiri 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 Gracias.